Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar los partidos de los peruanos en el extranjero Por la jornada 7 de la liga Olsbetskans de Suecia, el malmo de Sergio Peña perdió por 3 a 1 en su cita al Elflor El volante nacional fue titular junto al partido cumpliendo una decente actuación Estando en la final de volantes, despejando el periodo de su área, cortando a los atacantes contrarios Ganando en el 50% de los individuales, pero en ataque su aporte fue muy poco Apenas pudo encontrar a su compañero comandante en largo Donde incluso fue el futbolista que más la tocó en su equipo con 135 toques de pelota Lastimosamente las celebraciones por ganar la copa de Suecia hace un par de días atrás le duró hasta ahora Porque en el partido se dejaron estar y el rival aprovechó para golearlos con los tantos de Avercenele Simón Hedlund y el autogol de Martín Olsson Con este resultado el equipo celeste pierde su invicto en el campeonato Pero siguen como punteros cómodos con 18 unidades La próxima fecha deberán visitar al IFK Gotenburg el 13 de mayo Por la jornada 28 de la Liga por el Campeonato de la Superliga de Dinamarca El Silkeborg del danés peruano Oliver Zon perdió como local por 3 a 0 frente al Copenhague El lateral nacional fue titular jugó solo hasta los 62 minutos cumpliendo una decente actuación Estando más en campo contrario que en el propio donde se asoció con su compañero en la ofensiva Habilitándolos en el área contraria Mientras que en defensa interceptó balones Cortó a los atacantes contrarios ganando en el 50% de los individuales Pero luego eso no hizo mucho más Encima de todo poco puede hacer de evitar los goles contrarios En pies de Diego González y el doblete de Mohamed Al-Younouz Con este resultado el equipo rojo y blanco sigue y seguirá como último en este grupo con 32 unidades En su próximo partido podrán medirse al Arcus el 9 de mayo por la final de la Copa de Dinamarca Y es que por esto el seleccionado nacional junto a otros varios titulares salieron antes de la cuenta Porque este partido y la final si o si tienen que ganar Porque hacerlo tendrán el pase al Europa League de la próxima temporada Por la jornada 32 de la E-Divisie de Países Bajos El Feyenoord de Marcos López le ganó como local por 5 a 0 al Texual El lateral nacional como siempre estuvo en el banco suplentes Pero por fin ingresó a los 65 minutos Luego de estar comiendo banca casi un mes Y es que este partido ya está totalmente definido cuando ingresó el peruano Por eso lo pusieron para quemar el Garbashitein Felizmente para él cumplió una buena actuación Estando más en campo contrario que en el propio Asociándose con su compañera zona ofensiva Habilitándolos en la contraria Por lo que esperemos que siga con este buen nivel Y de a pocos vaya convenciendo al técnico de este equipo Que bien podría irse a fin de temporada Y con esto le haría más oportunidades al peruano con el nuevo entrenador La cosa es que el equipo de Rotterdam pasó por encima de su rival Con los tantos de Ayase Hueda, Luka Ivanusec, Luzrael Hartruida Y el doblete de Santiago Jiménez Con este resultado el equipo rojo y blanco se quedó en el segundo lugar Con 78 unidades donde el PSU Vindhoven ya se coronó como campeón de la Eri División Por lo que el Feyenoord solo jugará por cumplir el Ficcio En esa línea López bien puede tener más minutos de juego En su penúltimo partido de la temporada Deberán visitar al Nick Nijmegen el 12 de mayo Por la jornada 11 de la primera etapa de la Liga Pro de Ecuador La Universidad Católica de Kevin Quevedo Revió por 2 a 1 en su visita al Emelec El atacante nacional nuevamente estuvo en el banco de suplentes Por cuarto encuentro consecutivo Donde se ve que perdió la confianza del técnico que lo llevó por estos lados Aunque esta vez ingresó en el segundo tiempo Cumpliendo una decente actuación Estando como extremo por derecha Asociándose con su convención ofensiva Habilitándolos en el área contraria Rematando el arco rival Mientras que retrocediendo a defender Pudo despejar el peligro de Suárez Aunque no ganó en ningún duelo individual En un partido ligeramente dominado por su equipo Pero que lo perdieron Con los tantos de Jaime Bebí y Luis Fernando León Ambos de penal Con este resultado El equipo camarata cae al sexto lugar de la tabla Con 18 unidades Y la próxima fecha Deberá recibir al técnico universitario El 13 de mayo Pero antes Tendrán también que recibir A la Unión La Calera de Chile Por la Copa Sudamericana El próximo jueves Por la jornada 11 La temporada regular De la Major League Soccer El Seattle Sounders de Raúl Ruiz Díaz Empató como local a cero Frente a los Ángeles Galaxy El delantero nacional Fue titular Cuatro del partido Cumpliendo una buena actuación Estando más cerca de área que de costumbre Donde se asoció con su compañía En la ofensiva Habilitándolos en el área contraria Rematando el arco rival Aunque también Pudo cortar a los atacantes contrarios Ganando en el 45% De los individuales Lastimosamente Por más que fue el atacante Más peligroso en el duelo No pudo marcar Ni un solo gol Con este resultado El equipo Washington Sube al puesto 11 De la conferencia oeste Con 10 unidades En su próximo partido Deberán recibir A Louisville City Fudo Club De la USL Championship El 8 de mayo Por la primera ronda De la US Open Cup Por la continuación De la fecha 13 El torno de apertura De la Liga 1 Del 2024 El Melgar equipa Le ganó por 2 a 1 Al Sport Boys del Callao En el estadio Monumental de la UNS El dominó Empezó a buscar El arco contrario Desde el primer minuto Pero la defensa Y arqueos rosados Aguantaron bien Los embistes Y mantuvieron su arco en C Sin embargo Una mala salida De arriba de Neira Permitió a Kenji Cabrera Anotar de cabeza A los 37 minutos Para romper el cero Y dar la ventaja Al cuadro de equipeño Todo parecía encaminado Para el equipo local Pero los 43 minutos Paolo Reina Se fue expulsado Por una patada Contra Jesús Barco Que tuvo que ser atendido Por un largo tiempo Con un jugador de más Los rosados Salió a buscar el empate En el cumplimiento Y lo encontraron A los 73 minutos Gracias Al mismo Jesús Barco Que revió Luego de esa patada Milagrosamente Parecía que el partido Se le complicaba A los rojinegros Pero increíblemente Sacando el medio Melgar Volvió a ponerse en ventaja Con tanto de Bernardo Cuesta A los 79 minutos Los chalacos Sintieron el golpe Del segundo gol Encajado Por lo que no pudieron Impactar el duelo Con este resultado El equipo mistiano Desplaza a Alianza Lima En el tercer lugar De la tala de posiciones En su próximo partido Deberán visitar Al UTC de Cajamarca Por su parte El equipo porteño Ya mete Su séptimo partido Sin ganar Por lo que ya pelean Nuevamente El temel descenso En la próxima fecha Deberán recibir Al Comercientes Unidos Y vamos al bloque Dedicado A la Copa América 2024 El técnico argentino Ricardo Gareca Ya está pensando En el máximo torneo De selecciones de Comegol Donde este domingo Lanzó su lista preliminar Al mando de la selección chilena El Tigre Justamente Presentó su lista De 55 jugadores De los cuales Saldrán Los convocados finales Para el torneo continental Dentro de los nombres Se encuentran Los esperados Arturo Vidal Alexis Sánchez Y también El de Ben Brereton Quien en primera instancia No había sido llamado O el técnico gaucho Los 55 futbolistas Serán observados Durante estas semanas restantes Para luego hacer El corte final De tan solo 23 futbolistas Que serán convocados Para disputar El torneo continental Aunque se viene voceando Que será ampliado A 26 jugadores Sin embargo Los nuestros No son los únicos En desear esto Sino Que nuestro más acérrimo rival También pretende clasificar Así sea A costa nuestra Chile La roja Está en nuestro grupo Y será un duro rival Ahora que llegó al banquillo El técnico argentino Ricardo Varec Que se ve Que hasta ahora No olvida su paso Por la bicolor Así lo dejó entrever En una de sus últimas entrevistas En el país ureño La gente en la calle Por ejemplo Siempre Palabra de agradecimiento La verdad que en eso Yo con la gente La verdad que muy bien Pero después Bueno He sentido críticas Por supuesto En la cual Entienden Entienden ellos De algunas críticas Pero bueno Yo Lo único que fui Respetar mis contratos El tiempo que tuve Transcurrió Ya un año y medio No esperaba Que me dara Chile Disculpame No esperaba Que surgiera Chile Después de un año y medio Surgió Me quisieron hablar Conmigo El presidente Vino a Buenos Aires El presidente Me gustaron No solamente el presidente Sino que varios miembros De directivos Me gustó De la manera De que me hablaron Y bueno Lo noté Algo muy serio Ellos Tomaron una decisión Dado que Eduardo Berizo Se alejó De la selección Entonces fueron cosas Que realmente me gustaron Aparte de la Como me hablaron Como las perspectivas Que ellos veían Para la selección Y todo Y bueno Realmente No lo dudé En aceptar Este desafío Creo que estamos En condiciones Creo que Chile Está en condiciones De seguir avanzando En la Copa América De pasar en su grupo Creo O la perspectiva Es esa De poder seguir avanzando Hasta donde llegue No sé Mucho también Dependerá De quien te cruces En el camino Pero como primera medida No me gustaría Yo meterme En un terreno De con quien Me puedo llegar A cruzar Sin antes Clasificar Entonces Lo veo como Preponderante Clasificar Y como meta En este caso Como meta Que me trazo Y como meta Importante Es tratar De poder Clasificar En el grupo Que nos tocó Y en nuestra selección Peruana Ya les avisamos En el video Que sale arriba Que este 5 de mayo Era la fecha límite Para entregar A la Comegol La lista larga De más de 50 jugadores Por lo que Ya se habría hecho A llegar A las oficinas De dominguez Aunque aún no se habrían Hecho públicas Así como en Chile Sin embargo Ya les avisamos En la mañana De los posibles llamados Entrenar en la Videna Para luego Disputar La Copa América Pese a esto El puesto que más preocupa En la blanquirroja Es la delantera Ya que Como se sabe El entrenador Jorge Fossati Le gusta jugar Con dos delanteros En cancha Uno de media punta Y uno de neto diario En esa línea Tenemos como segundos Delanteros A Inson Flores Brian Reina José Rivera Franco Senlato Y hasta Yoa Grimaldo Sin embargo El ariete El 9 diaria Es el gran dolor de cabeza Del técnico uruguayo Ya que no tendría Más variantes A Gianluca Lapadula Porque lo de Paolo Guerrero Está en duda Ya que como se supo En la última semana El depredador Estará de para Dos semanas Por lo que no se sabe Si llegarán Óptimas condiciones físicas Es así Que el nono Tendría que recurrir A otros delanteros Militando en el exterior Pero a cuáles El informe le trae El perioseportivo José Patiño En TV Perú Las alarmas Se encendieron Providen Una vez se conoció El estado físico De Paolo Guerrero Parte médico Emitido por César Valle Que confirma Un desgarro muscular Que lo mantendrá Alejado de las canchas Por las próximas Dos semanas y media Y es que Lo del depredador Inició con una Sobrecarga muscular Que le impidió Tener acción Contra ADT Y Tarnia Y Olmos Red En el alto De volumen Regresó Contra Sporting Cristal Pero solo pudo Diputar Los primeros 45 minutos Claro Síntomas De que algo Andaba mal Para el delantero De 40 años Ya que a la postre No terminó Por ser incluido En la convocatoria Contra Cienciano En el Cusco En ese sentido Paolo no podrá ser Utilizado por Guillermo Salas Hasta en 4 Cotejos Más Se perderán Los duelos Con Dinte Colombia Y Always Ready En el Manciche Por Copa Sudamericana Además de los compromisos Con los Changas Y Menucci En Pujillo Por Liga 1 Recién se estima Su vuelta Contra Atlético Grau En la ciudad De la eterna Primavera Para el 25 de mayo Y por la última Fecha de la fernada De ahí Más Solo le quedará Defensa y justicia En Argentina Para ponerse a punto Antes de rolarse A la selección Peruana Panorama Complicado Pues la idea Era que se integra El equipo De todos Con un rodaje Importante Antes de la fecha FIFA Con Paraguay Y El Salvador El 7 y 14 de junio Respectivamente Que servirá Como apuente Para el torneo Continental Situación Que nos invita A analizar La actualidad De los demás Atacantes De la blanquirroja En el caso De Gianluca La Padula Con tres partidos Más Para lograr La permanencia En la máxima Categoría Con Cagliari Asoman Como rivales El Milan Sassuolo Y Fiorentina Si bien Es utilizado Como pieza De recambio En los últimos Partidos Por Claudio Ranieri El bambino Suele entrar En el complemento Y tiene un balance De tres goles En 20 cotejos Disputados En esta temporada Turno de Raúl Ruiz Díaz Va Ruiz Díaz Le pegó La picó La picó La picó Gola Lo hizo Raúl Ruiz Díaz A punto de cumplir Los 34 años Vive una segunda Juventud Con Cielo Y así lo dejan Saber sus seis goles En los últimos Ocho partidos Por MLS Es el que más cotejos Tiene por delante Antes de un eventual Llamado De Jorge José Hasta seis partidos En un lapso De 23 días Para La Pulga Que sigue confirmando Una vez más Su condición De ídolo En Seattle En cuanto a Alex Valera Con el titularato Asegurado Asegurado en Universitario De Deportes Y una continuidad Importante Que le ha permitido Reconciliarse Con las 10 Último doblete Ante Comerciantes Unidos Que lo llevaron Alcanzar Los cinco festejos En diez encuentros De Liga 1 Atacante Atacante Que goza De la confianza De Jorge Fosato Por su pasado En la U Y que tiene Un limito En la nómina Para la Copa 20 Con la U Valera Tiene hasta seis partidos Más Entre Apertura Y Copa Libertadores Para llegar Afilado Mientras que Santiago Ormeña Es otra opción Que tampoco Puede descartarse Delantero Que ya cerró Su participación Con Puebla En la Liga MX Pues se situaron En el último lugar De clausura Y sin posibilidades De entrada A la Liguilla Final De hecho No volverá A tener actividad En México Hasta el 27 de julio Por la Liga SCA Aunque convirtió Hasta en tres oportunidades En los tres encuentros Que disputó Con la Francia Delanteros Que están En la órbita De Jorge Fosati Con miras A un certamen Trascendental Para las aspiraciones De la selección Peruana Y el deseo Por reinsertarse De la mejor manera A las eliminatorias En septiembre Hay que decir Que no hay mucho Donde a recurrir En la ofensiva Salvo que se quiera convocar A un delantero De la Liga 1 Como Alex Valera O Matias Zucca Aunque tampoco Viene pasando Por su mejor momento Ya que afuera Solo estaría Seatean Piñao Pero que no juega En una Liga profesional Como la MLS En el Pro Aunque habría Otro tapadito Que poco a poco Está tocando A la puerta De la selección Kenji Cabrera Así lo mencionó El periodo deportivo Alan Díaz En la Tine Deportes A mi me gustó Hoy el partido De Kenji Cabrera Ya fue determinante Frente a Alianza Hoy abrió el marcador Frente a Bois Lo de Kenji Cabrera No digo para la selección Pero si hubiese Dos partidos O cuatro partidos Más De la selección No me molestaría Su convocatoria Alan Te tocó todo algo Así como resaltamos Que San Delato Ha jugado en el año En siete posiciones distintas Kenji Cabrera en el año Va jugando en seis Posiciones distintas Eso es para valorar Aparte del gol De este fin de semana El japonés peruano Ya le marcó A Alianza Lima En la fecha pasada Y poco a poco Está siendo titular Y figura en el negar Veremos si sigue Con su crecimiento Y se suma A la lista corta De atacantes convocables A la blanqui roja Ahora Llamamos A la fiel comunidad Al canal Ayudan a Fossati Ser su lista De delanteros convocables A quien llamarías Como nueve neto a diario Nada de falsos Delanteros Medias puntas De eso ya tenemos varios Necesitamos Un nueve Pesado De Ari Que tenga nivel De selección Ya sabes que los comentarios Son todos tuyos No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!